Si mañana se hace tarde y se acaba nuestra historia Haré que no se te olvide que algún día fuiste mi novia Pero hoy quiero aprovecharte ya que estás aquí conmigo Y enamorarte como antes, como cuando éramos amigos ¡Muy bien! ¡Oh, gracias! ¡200 personas! ¡200 personas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hey, be happy! ¡Muy bien! Mike, ¿y tú en Instagram? Sí, mi username es Mike Bahía ¡Vamos ahí y vamos a ser amigos! ¡Super amigos de Colombia! ¡Viva! Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios te bendiga! ¡Vaya con Dios! ¡Y a tú también! ¡Chao!